El Hotel Astoria Palas de Valencia ha reunido a cerca de 200 personas, entre ellos políticos, empresarios, profesores y periodistas, para participar en una conferencia de desayuno informativo del Forum Europa Tribuna Mediterránea, impartida por Monseñor Carlos Osoro. Durante su intervención, el prelado ha asegurado que la gran emergencia que hoy tiene el hombre es la educación. La gran emergencia que hoy vive el hombre es la educación. Lo señalaba el Papa Benedicto XVI. Una gran emergencia a la cual, permitidme, en España no se le ha dado solución nunca. Siglos. Nunca. Porque ha estado al paido del grupo que mandase y nunca se le ha dado solución. Y esta es la gran emergencia que existe en este momento, en Europa, pero muy en concreto también en España. En este sentido, y respondiendo a una de las preguntas del coloquio posterior a la conferencia, Monseñor Osoro ha rechazado el término enseñanza privada, porque es una traición a la dignidad del ser humano. A mí siempre me ha preocupado, pero antes de ser cura yo, defendí públicamente que era una palabra que traicionaba la dignidad del ser humano hablar de enseñanza pública y privada. Porque toda enseñanza es pública. Y es una traición a la dignidad. Y eso hay que decirlo. Toda la enseñanza es pública. Hay una que está promovida por el Estado y otra que está promovida por entidades sociales. Que es legítimo en cualquier país civilizado y democrático, como está en todos los países. Porque España, no sé qué es lo que pasa. Por otra parte, el titular del Archidiocesis de Valencia ha instado a promover la cultura del encuentro que defiende el Papa Francisco en contra del individualismo actual. El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es esa tristeza individualista que brota de un corazón avaro y un corazón cómodo. Que busca, quizá enfermamente, cosas superficiales y vive una conciencia aislada y para sí mismo. Esta sociedad ha logrado multiplicar ocasiones, quizá de placer. Pero encuentra muy difícil engendrar alegría y engendrar esperanza. En otro momento de su intervención, el prelado ha asegurado que, sin Dios presente, la esclavitud sigue existiendo aunque ya no esté regulada en las constituciones de los países. Sin Dios presente, os estáis dando cuenta de algo que es especialmente importante. La esclavitud hoy sigue existiendo aunque en las constituciones de los países esté ausente. Pero hoy la esclavitud o las esclavitudes son más grandes y adquieren aspectos más diversos que en las épocas en las que estaba reconocida, aceptada e incluso legislada, porque había por lo menos un respeto. Pero hoy existe esa esclavitud. También ha habido tiempo de preguntas personales. Los participantes le han preguntado a Monseñor Osoro sobre su permanencia al frente de la Iglesia, a lo que ha reiterado su deseo de continuar su servicio a la archidiócesis. Yo, ciertamente, sé que soy arzobispo de Valencia y lo quiero ser. Y aquí quiero, bueno, se nota que además estoy a gusto, yo no disimulo eso, vosotros no notáis. Yo siempre le digo a la gente, bueno, tú ves que ellos, cuando me preguntan si estás a gusto, ¿usted no? ¿Qué nota? Y las señoras mayores, cuando los encuentro por ahí, dicen, ¡ay, bonico! Y se nota mucho que está a gusto. Bueno, pues yo quiero que me sigan diciendo bonico, que me gusta muchísimo además. Nueva Economía Forum es una organización de debate de carácter privado, independiente y no partidista que tiene como objetivo promover el diálogo a través de sus foros abiertos, neutrales y plurales. A lo largo del año organiza actividades en diferentes ciudades españolas con la participación de personalidades en materia política, económica, social y empresarial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!